La Virgen de Chiquinquira La Virgen de Chiquinquira Y en tercer lugar porque Chiquinquira jugó un papel muy importante durante la colonia Como una ciudad que aglutinaba muchísima gente en un triángulo estratégico Santa Fe Chiquinquira Tunja Y en la independencia por ejemplo la imagen, los dominicos que hemos sido desde hace ya cuatro siglos los guardianes de la imagen del lienzo Regalamos las joyas de la Virgen para costear la independencia Y la imagen de la Virgen se convirtió en el ícono que entusiasmaba a la tropa Y que sirvió como de aglutinante y de factor de cohesión del ejército libertador Cuando se libró ya la última etapa de nuestra independencia La cual estamos celebrando estos días 200 años Bueno y como se hace, como es el proceso para que los dominicos se vuelvan guardianes de este cuadro Buena pregunta De hecho es una imagen del Rosario La imagen de la Virgen Parece que el original es la imagen de la Virgen de la Conquista que trajeron los dominicos en 1550 procedente de Sevilla Luego toda esta región del altiplano cundiboyacense fue evangelizada por los frailes Muy tempranamente ya desde 1530 en adelante Y luego porque hubo una coincidencia muy feliz Y fue que el arzobispo Fray Cristóbal de Torres Ilustre arzobispo de Bogotá Que fundó la Universidad del Rosario Le encomendó en 1636 Es decir 50 años después del milagro Que dado que el sitio donde estaba la imagen Estaba mal tenido No se había hecho realmente un trabajo serio De hacer una capilla y un lugar propicio para cuidar la Virgen Él entregó a los dominicos a perpetuidad el santuario, el lienzo Pero hay otro detalle Y es que María Ramos Que es la mujer que oró Y que impetró del cielo La renovación del cuadro Era muy cercana a la orden Y dice la tradición que ella tuvo una visión En la que vio a los frailes rodeando el cuadro y rezando la salva Que bonito y bueno Y como bien sabemos nuestra celebración es principalmente por el centenario de la coronación ¿Cómo inicia todo este proceso para la coronación de nuestra Virgen? Bueno, en toda la colonia decíamos ahorita La imagen fue muy importante Uno mirando las crónicas se encuentra que La imagen salió casi 10 veces de Chiquinquirá Para Tunja, para Santa Fe Y que en épocas de epidemias y de crisis sociales La imagen servía como una especie de bálsamo de medicina Que curaba las heridas y que restablecía la paz En el siglo XX Por allá en 1908 Algún fraile estuvo en la coronación de la Virgen de Guadalupe Y trajo la idea a Colombia Y le pidió a la primera conferencia episcopal que se reunió en 1908 Que coronaran también a Nuestra Señora Chiquinquirá como reina de Colombia Obviamente ese tema lo maneja es la Santa Sede Se hizo la solicitud El Papa Pio X aprobó casi inmediatamente el tema Le pidió al Cardenal Rampola Que hiciera el decreto El decreto es de 1909 Pero fíjate Fueron 10 años En los que los dominicos pidieron Preparar el país para la coronación Hizo una misión por todas partes Hasta Venezuela Y por el sur hasta la provincia de Nariño Y luego tenían que acondicionar la basílica Para que fuera realmente digna de semejante reconocimiento Pero Chiquinquirá en 1912-15 Era un pueblo muy pequeño Y con problemas muy graves de comunicación y de agua Entonces se decide que la coronación sea en Bogotá En la Plaza de Bolívar Ahí hubo una dificultad muy grande con el pueblo Hubo alguna sonada Es una cosa un poco curiosa Más de crónica Porque la ciudad fue puesta en entredicho Excomulgada por el arzobispo de Tunja Y luego finalmente se restablecieron las buenas relaciones Entre la ciudadanía y la comunidad dominicana El cuadro fue llevado de una apoteosis hermosísima Y un registro fotográfico muy bello Sobre la presencia de María en todos estos pueblos Del altiplano hasta Bogotá La recepción en Bogotá fue multitudinaria Pensemos que en aquella época Bogotá tenía 180 mil habitantes Y que se congregaron más de 40 mil Es decir, una cuarta parte de la ciudad salió a recibirla La noche antes Es decir, hoy hace 100 años Se inauguró la luz eléctrica en Bogotá Precisamente para celebrar La llegada del lienzo milagroso Y el presidente insistió en que fuera en ese momento Porque estábamos ya en el primer centenario de la independencia Y querían que ese fuera como el acto de inicio El abre bocas de la celebración de la independencia El centenario La coronación fue en la Plaza de Bolívar Y repito, en ella la Santa Sede reconoció el patronato De Nuestra Señora sobre todo el país Y bueno, han sido 100 años maravillosos De crecimiento, de evangelización De difusión del culto a Nuestra Señora Y de una lluvia incesante de bendición Y de bondad de ella Para con este pueblo que la quiere Como anoche la celebración de la luminaria Fue una cosa realmente que sobrepasó los cálculos más optimistas Yo calculo que éramos unas 10 mil personas Acompañando a la Virgen por toda la ciudad Que ella fundó y que ha protegido siempre con tanto cariño Qué bonito, bueno Padre Y para finalizar la invitación a nuestros oyentes Y televidentes que nos están viendo por internet Y para que asistan y que sigan creyendo en nuestro Pero ni más faltaba Que es la emisora de la Virgen Porque a través de ella es el camino más Es la autopista para llegar a Jesús Y es la que nos muestra el rostro misericordioso Y bondadoso del Padre Decirles que estos días han sido Días de gracia Días de convivencia fraterna Días de un enorme gozo espiritual Que nos devuelve la fe en este país Que nos muestra la cara más amable Y más bondadosa de los colombianos Y que nos invita y nos compromete a seguir trabajando Desde la fe católica Por la unidad Por la integración entre todos nosotros Que formamos parte de este país En un país con equidad Con justicia social Y con inclusión Y es lo que mañana vamos a pedir al Presidente de la República Que él siga trabajando De manera constante Y perseverante Para que podamos superar finalmente la guerra Y realmente Como dice la oración de la Virgen En su oficio litúrgico Por caminos de paz y de progreso Y desde Chiquinquirá Le agradecemos al Padre Fray Carlos Mario Alzate Quien nos abrió las puertas del convento Para realizarle una entrevista para ustedes Para satisfacerlos a ustedes Y que estén siempre informados Y al tanto de todo lo que pasa Sigan pendiente Aquí en Mariana Digital